¿Qué es la situación actual de la pandemia? Pues tenemos ya algunas mejores noticias, de todas maneras hay que ser prudente. ¿Cuáles son las mejores noticias? En principio se nos indica que la situación en el Departamento de Salud está bastante controlada, que también el ritmo de contagios está disminuyendo dentro de ese crecimiento, sigue creciendo pero ya a un ritmo menor, lo cual quiere decir dos cosas. O en principio porque aquí viene el ritmo de contagio más tarde, como ha sucedido en otras comunidades, o bien porque efectivamente ha habido una disminución de lo que son los contagios. Piensan desde el hospital que estamos hablando de la segunda parte, es decir, que hay un menor ritmo de contagios, pero no obstante habrá que esperar los próximos días para confirmar esa situación. Por lo tanto, es por decirlo así el dato positivo que coincide con los datos que están dando por las autoridades sanitarias a nivel central y autonómico sobre cómo va el ritmo de impacto de esos contagios a nivel de comunidades y a nivel del Estado. Seguimos siendo la Comunidad Valenciana, creo que es la segunda comunidad de menor nivel de contagios respecto al resto de comunidades autónomas. La autonomía, que menos índice de contaminación o de contagios, mejor dicho, es Asturias y así nos lo hicieron ver. También nos han dicho que en cuanto al material sanitario, que en principio el material que disponen las EPIs para su personal es suficiente. No obstante, sí que nos reclaman que a ser posible que aquellas personas o empresas que puedan colaborar en la confección de batas, fundamentalmente en estos momentos, batas que tengan de un tejido que sea fundamentalmente impermeable, eso es condición sine qua non, pero si pueden ser también transpirables mejor, pero sobre todo que sean impermeables, pues sería de gran ayuda también para tener refuerzo en ese tipo de material. En principio, respecto a las residencias de mayores, es decir, también una nota positiva que hasta el día de ayer, aunque faltaban inspeccionar algunas residencias, no se había detectado de momento ningún caso positivo entre las personas mayores, cual es un dato muy bueno. Y también hemos de decir que en cuanto al personal sanitario, también tenemos un índice bastante bajo de incidencia en el personal sanitario del departamento del Vinaloco. Ellos están preparando, no obstante, para el peor escenario, abriendo una segunda UCI, están incluso recibiendo algún paciente de otros hospitales donde sí que ha llegado a un punto de colapso, de saturación de las UCI y, por lo tanto, en definitiva, esa es la información que os puedo transmitir. Les volví a pedir que necesitábamos conocer, que la población quería conocer el dato de contagiados por municipio. Las autoridades sanitarias, el comisionado dijo que no podían tener expresamente prohibido. No obstante, coincidimos todos los alcaldes y alcaldesas en que ese dato era fundamental, al menos conocerlo por parte de los responsables públicos para tomar también las decisiones que creamos más convenientes, acorde a la información que se nos dé. Pero es bien cierto que el comisionado lo que ha hecho es trasladar y iba a trasladar esa petición de todos los alcaldes y alcaldesas del área de salud a la consellería para que les autoricen a dar esa información. Por lo tanto, estamos ante momentos, como ya he dicho, críticos, pero ya tenemos algún tipo de dato positivo y eso quiere decir que la ciudadanía de Crevillén, como la del resto del departamento, está cumpliendo el aislamiento social, que es la mejor vacuna contra el virus. Quiero deciros que, además, desde la gerencia del hospital, se nos dio las gracias por ese confinamiento que está haciendo la ciudadanía responsable, que es lo que realmente está empezando ya a dar resultados en cuanto al índice de contagios en la zona. Tengo que deciros que, no obstante, hay que ser prudentes porque esto es muy cambiante, estamos ante un fenómeno realmente desconocido y, desde luego, a la ciudadanía les pido paciencia y comprensión. Esta es la primera vez que sucede, creo, desde 1918, una pandemia igual, que fue cuando la gripe española, y, por lo tanto, hay que entender que estamos ante una situación realmente desconocida. Y intentamos, y seguimos, desde este ayuntamiento colaborando con la ciudadanía en cuanto a la información, al asesoramiento, en cuanto a proporcionarle a los comerciantes, al personal sanitario, al personal de brigadas, a la policía local, a la protección civil, al que aprovecho también para agradecerle esa labor que están haciendo todos los días. Estamos proporcionándoles aquel material que nosotros hemos podido conseguir, de mascarillas, de guantes, de desinfectante, que también aprovecho para agradecer nuevamente a todas aquellas empresas y particulares que han hecho su ofrecimiento y que nos han donado este tipo de material. Por lo tanto, esa es la información que quiero transmitiros en el día de hoy, en función de la conferencia que tuvimos ayer. Hay que seguir así. Vuelvo a insistir también en los bulos, en la información que corre por WhatsApp. Este gobierno está ocupado y preocupado y ocupado de lo que realmente es importante y no va a estar contestando a cada desinformación que haya por las redes. Por lo tanto, mantener la responsabilidad que está teniendo la ciudadanía de Grebiel. También, personalmente y en nombre también del Ayuntamiento, quiero dar las gracias a toda la ciudadanía, la mayor parte de la ciudadanía que está actuando de forma responsable, cumpliendo con el aislamiento social. Creo que es muy importante lo que se está haciendo y que después tomaremos otro tipo de medidas para intentar, ya se está haciendo, ya se está trabajando, ya se han difundido determinadas medidas para intentar, de alguna manera, reactivar nuestra economía local. Por lo tanto, muchas gracias a la ciudadanía de Grebiel por lo que están haciendo y vamos a continuar así y vamos a esperar los datos y, como siempre digo, a la próxima semana volveré a estar con ustedes para informarles exclusivamente de las reuniones que mantenemos con la gerencia del hospital.